Miami-Dade está celebrando la Semana Nacional de la Agricultura, pero el condado que vende más de mil millones de dólares en cultivos cada año, enfrenta varios desafíos, según nos lo explica la periodista y analista política Raquel Regalado. Bienvenida Raquel, cuéntanos exactamente qué es lo que está sucediendo. En marzo, el condado de Miami-Dade celebra la Semana Nacional de la Agricultura y la Comisión del Condado estudiará la posibilidad de que la Oficina de Convenciones y Visitantes y otras entidades promuevan la agricultura en Miami-Dade. Actualmente, el condado tiene 78 mil acres de tierras agrícolas y más de 2.750 granjas que venden más de mil millones de dólares en cultivos cada año. Sin embargo, lo que vende puede sorprenderte. Históricamente, Miami-Dade era conocido por sus naranjas, tomates, toronjas y limones. Luego de cambios drásticos en los productos que los Estados Unidos aceptan de México, los principales productos en este momento son boniato, mamey, mango, zapote, fruta bomba, guayaba, okra, judías verdes, aguacate y plantas de interior. De hecho, más del 50% de las plantas de interior que se venden en los Walmarts, Targets y otras tiendas a nivel nacional provienen de Homestead y Florida City. Estas plantas se cultivan en macetas sobre el suelo y se envían a todos los estados, incluyendo a California. Muchos son helechos, pero también hay malanga y otras plantas de interior que terminan en hogares y oficinas. El éxito de estas plantas interiores, así como las judías verdes, han permitido a las fincas locales compensar por los problemas creados por las importaciones mexicanas, las enfermedades y el cambio climático. Pero la comisión del condado se va a enfocar en los aguacates, ya que el condado ha perdido más de 120 mil árboles de aguacates en menos de 10 años como resultado del logro wilt, que es una enfermedad de hongo que hace imposible que el agua llegue a partes del árbol. El USDA proporcionó a la Florida fondos para replantar aguacates, pero la pérdida tendrá décadas en recuperarse. Por ahora, la Universidad de la Florida está estudiando si hay algún tipo de mata de aguacate que puede sobrevivir la infección. Las infecciones de las matas de aguacate surgen más de una década después, del que los cíticos sufrieron una pérdida de bastante similar. Pero la diferencia es que la mayoría de los árboles más viejos del sur de la Florida son árboles de aguacate, algunos de los cuales tienen más de 100 años. Por esta razón, los aguacates constituyen más de 15% de la cobertura arbolar del condado Miami-Dade. Finalmente, la Universidad de la Florida, que tiene un centro de investigación en el sur del condado, actualmente está trabajando para hacer que la vainilla sea un cultivo en la Florida. La vainilla es técnicamente una orquídea que crece sin tierra y se puede ajuntar a otros árboles, pero es tan rentable que la producción local podría ser la respuesta a todos los desafíos agrícolas que hay en el condado de Miami-Dade. ¡Gracias!